Número 2 Que la consola encienda, o sea, la ponemos la conectamos, la encendemos vemos que el control funcione más o menos y que prendió entramos al menú, probamos un juego en serio, buenos días, buenas tardes, buenas noches que necesito cuando voy a comprar un Play 4, que cosas debo tener en cuenta aquí lo tengo se los digo primero y luego se las explico, paso número 1 cuando le irían a dar un artículo usado a uno buscar en los lugares donde venden, por ejemplo Facebook Marketplace, en Facebook Marketplace en Ebay, en Amazon, cuál es el precio aproximado de una consola y no pagar más de eso Número 2 que la consola encienda, o sea, la ponemos la conectamos, la encendemos vemos que el control funcione más o menos y que prendió, entramos al menú, probamos un juego, encendió ese es el paso número 2 paso número 3 que el precio que paguemos por todo este equipo su accesorio o sea, los juegos que nos dan control o controles más sus cables valgan más de la mitad de lo que vale lo que vamos a pagar me explico ese es el punto número 3 muy importante ¿por qué digo esto? porque la consola puede salir fallada más cuando se la compramos a un desconocido si se la compramos a un conocido pues no pasa nada salió un problema y dice hermano la consola se me apaga o la consola a las 3 horas se sobrecalienta o la consola no lee ya CD solo el que usted ha dado o solo el que probamos no funciona más o no lo sé diferentes o está bloqueada la consola está bloqueada está baneada por ejemplo entonces no sabemos si tiene problemas ocultos se llama entonces como se la estamos comprando a un desconocido y no la vamos a poder reclamar o supongamos que viene de otra parte la estamos comprando viene de otra región de otro pueblo de otra ciudad no lo sé si de otro país no se sabe tengamos cuidado entonces que lo que paguemos de ella no salgamos perdiendo en lo siguiente por ejemplo esta consola la compré en 170 dólares Playstation 4 trae su cable de poder cable HDMI un control estos 4 juegos y la consola que pasa cuando yo compro la consola pues lo primero que hago es encenderla la conecto a ver si funciona antes de hacer el trato digo pues porque vamos a ver si la consola enciende no vaya a ser que estemos haciendo trato arreglando un artículo que ni siquiera estamos seguros si va a funcionar si va a encender el aparato entonces el primer paso es esperar que la consola pues encienda bueno veo que no está sincronizado el control me va a tocar sincronizar bueno esta es básicamente la situación que hay que tomar en cuenta si andan rápido continúen con su vida pero si tienen tiempo libre quédense porque voy a explicar qué significa cada una de las partes así es que esperemos que entre y vemos qué significa eso ok amigos explico los puntos punto número uno buscar cuánto vale en otros lugares así que vamos a entrar a Facebook Marketplace por ejemplo voy a abrir mi Facebook voy a entrar a Marketplace para buscar un aproximado vamos esta es la parte lenta del video que estoy haciendo verdad PS4 este es un PS4 FAT es un PS4 FAT vamos a buscarlo a ver a qué precio está vamos a ver aquí está uno bueno pero no sale exactamente aquí aquí están otros dice que estos PS4 FAT los venden en otra ciudad se llama Ginoteca vale 285 dólares uno este lo venden en 360 dólares viene con dos controles y tres juegos de los buenos vamos a ver qué más hallamos este Slim vale 300 dólares este FAT miren este FAT vale 260 dólares vamos bien con los precios este otro lo venden otro FAT bueno pero este es el FAT Mate 230 FAT Mate es un poquito mejor que aquí tenemos este miren este este es de los mismos 250 dólares 290 por acá vamos a ver vamos a seguir viendo aquí 290 por acá este otro 285 aquí tengo otro de los mismos pero no dicen el precio aquí está otro miren 250 dólares es exactamente esta versión amigo aquí estamos en Facebook igual si nos vamos a Amazon miremos en Amazon una tienda internacional ya vimos lo nacional más o menos vimos cómo cómo está pues veamos ahora a nivel internacional PS4 FAT aquí tenemos miren 379 pero claro viene semi nuevo una base dos controles muy bien sigamos buscando 229 dólares esta misma versión 229 vamos a ver este otro 299 pero viene con funda y toda cosa qué más qué más podemos hallar aquí está vamos a ver otra de esta aquí está otra 255 amigo ya coincidimos entonces en lo siguiente vamos a buscar en Ebay ya vimos que los precios andan por ahí así que la consola ya notamos el precio que anda arriba de los 250 dólares no encontramos una que valga menos de 250 así que si ella me la venden en 170 pues el precio anda anda bien anda bastante bien y hasta bastante barata ¿verdad? está barata la consola no está nada cara paso número 2 que la consola encienda así que eso fue lo que hice agarré la consola la conecté frente al muchacho porque frente a la persona que me la andaba vendiendo porque si la persona queda a un lado yo la voy a encender a otro lado y no funciona y le digo hermano no funciona me va a decir no 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 yo la traía bien me va a decir siempre hay gente transposilla entonces hay que prenderla delante de la persona cuando la trae delante de él ponerla conectar su cable encenderla y ver que funcionó ahí está y al menos unos 5 minutos que esté encendida mientras estamos platicando con la persona pues estamos viendo que está funcionando puedo probar también algún jueguito a ver qué tal así que voy a dar un juego un juego ahí voy a introducirlo para ver que la consola pues lee el disco y de paso mientras ando por acá ya estoy viendo que el control pues funciona veo que las palancas dan para allá dan para acá entonces dice que no tengo espacio pero el disco si lo lee solo que no tengo espacio en la unidad interna está entonces ahí está lee juegos porque aquí me lo leyó este dice que no tengo espacio por eso no pues no pero está bueno ahí está ahí está la consola escucho el abanico que está funcionando ¿va? si hay el abanico si ahí se escucha funcionando el abanico está tibia no tan caliente y ya tengo más de 5 minutos encendida diría que está bien significa que el abanico está funcionando trabajando regularmente no se escuche el abanico porque no estoy jugando seguramente cuando esté jugando se va a escuchar ya el abanico trabajando entonces esta es la parte siguiente la número 2 ver que el aparato enciende funciona y se queda un rato encendido muy bien hasta ahí vamos bien tercer paso ver que los componentes lo que trae la consola valga al menos más del 50% de lo que voy a pagar explico esto por ejemplo yo estoy pagando 170 dólares por esta consola eso significa que estos accesorios tienen que valer por lo menos 85 dólares esto que es la mitad de 170 entonces no sé por qué porque si la consola dejara de funcionar en un momento al menos no pierdo todo mi dinero al menos la consola ya sé que me puede servir la bandeja me sirve la caja me sirve el abanico porque funciona el almacenamiento funciona varias cosas funcionan de ella y si se muere de repente ya no funciona más cuando ya estoy usándola al menos sé que me va a valer algunos dólares para repuesto me puede servir por lo menos pero no voy a perder todo voy a ver entonces cuánto vale las cosas con lo que viene empecemos por acá aquí tenemos el cable HDMI y el cable de poder este cable HDMI mínimo vale sus 30 dólares porque es de alta definición cable de poder 6 dólares aquí solo aquí tengo 26 digamos si valiera 20 26 dólares control este control lo menos que vale 40 dólares está en perfecto estado pero ya está bien usado así que no puedo pagar demasiado por él lo puedo vender rápidamente en 40 dólares porque se ve en perfecto estado este juego de Dios de la guerra 10 dólares cuánto llevo aquí a 40 más 26 amigos 66 30 dólares aquí 20 dólares aquí 15 dólares aquí amigos eso significa que puedo proceder a la compra y recuerden estos juegos los puse un aproximado de lo que vale al día ahorita así como están usados bien usaditos verdad porque obviamente estos juegos nuevos si los queremos comprar en la tienda pues valen un buen dinerío este pues vale como 30 dólares este otro otros 30 en promoción tal vez 20 este si no baja de precio anden los 69 dólares en la tienda y that's gone igual arriba de los 30 dólares excepto que lo encontremos en promociones entonces amigos ya vimos que estos componentes amigos casi solo en esto junto lo que estoy pagando los 170 dólares que son 170 euros digamos que al final a la hora de comprar artículos electrónicos viene siendo lo mismo sin necesidad que la consola me sale como gratis que pasa entonces que si se dañara la consola no es un gran golpe a mi bolsillo porque todo esto al venderlo voy a recuperar casi el dinero en su totalidad es más puedo vender como repuesto la caja de la consola del playstation 4 igual saco otro dinerío más bien una pequeña ganancia amigo y que tal que la consola funcione perfectamente bien como está funcionando en este caso que tal que me da años de liberación todavía significa que este negocio estuvo muy bueno significa que aunque hubiese pagado 220 250 por ella estaría justificado porque el artículo está en perfecto estado amigo yo espero estos pequeños tips les sean de ayuda agradezco en la descripción que ustedes de sus comentarios sus preguntas sus aportes agradezco a la comunidad los aportes que dejan cuando hablan de sus experiencias nos comentan ahí lo que pasó cómo lo hicieron cómo les salió agradezco esos comentarios y muchos miembros de la comunidad que andan buscando cómo comprar sus aparatos pues de mismo modo están agradecidos en nombre de ellos gracias a ustedes por comentar en este momento estaba haciendo yo hablando de un playstation 4 FAT 500 gigas amigo pero este sistema de compra esta mecánica de compra esta filosofía de compra o no sé cómo llamarle a este modo de comprar productos de segunda puede aplicar también para otras consolas como este Xbox One S edición Fortnite Xbox One S edición Jerox War 4 por allá tengo un Xbox One FAT entre otras cosas que ustedes pueden entre otros artículos que tengo por acá la gran diferencia está cuando compro un producto que está en caja sellado las cosas que o en una tienda oficial yo lo compro en la tienda oficial lo que pido es una garantía porque conozco la tienda sé dónde lo estoy comprando me extienden una factura y en la misma tienda generalmente dan una garantía o sea si algo sale mal ellos responden es muy diferente este tipo de compra entonces en este caso el video trataba de un artículo usado como este pero cuando es nuevo las políticas son diferentes si usted quiere saber cuál es el proceso como para comprar una cosa de ese tipo en la descripción dejo un par de videitos que hice recientemente comprando una consola en caja sellado cuáles son las cosas entonces en que hay que ver que son un poquito diferentes yo le agradezco por haber visto el video hasta acá y espero verlos en el siguiente le agradezco